Se me olvidó llamarte otra vez Tanta distracción me envuelve sin querer Y aunque siempre pasa igual Nunca pienses que no sé que estás En cada momento que vivo, amor, cada momento En cada amanecer y cada vez que siento Que no estás junto a mí Aquí Siento que yo debo compaserte hoy Dejar mi orgullo atado en un Si me escondo una vez más Nunca pienses que no sé que estás En cada momento que vivo, amor, cada momento En cada amanecer y cada sentimiento En mi preocupación y hasta en mis pretextos Cada momento sin tu voz, aunque sea pequeño Y yo nunca correré Lejos de tus brazos No, no, no me alejaré Nunca correré Nunca sentí tanto No, 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 no me alejaré Se me olvidó llamarte hoy, pero yo siempre recuerdo Cuando estás aquí, cerca de mí, me dejo ir sin resistir Siento que no podré vivir sin ti En cada momento que vivo, amor, cada momento En cada amanecer y cada sentimiento En mi preocupación y hasta en mis pretextos En cada momento sin tu voz, aunque sea pequeño En cada momento que vivo, amor, cada momento En cada amanecer y cada sentimiento En mi preocupación y hasta en mis pretextos En cada momento sin tu voz, aunque sea pequeño Se me olvidó llamarte hoy